Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Este es el grupo Sherba Brava En el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Que la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Que la vuelta queremos dar Queremos dar Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas